hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas hoy te traigo el vídeo dándote cuatro consejos que tienes que evitar hacer eso y te voy a dar un plus un quinto de qué es lo que realmente te va a funcionar el vídeo está enfocado gente para todos los que llevan mucho tiempo jugando y no han podido tener un hangar decente o competitivo ojo no a nivel de clan pay to win ojitos y a la gente que está nueva para que no cometa estas equivocaciones se escuchan un pitido allí gente que se fue la luz y bueno ando allí con la pila el ups si fíjense ok fíjense tenemos el primero si la primera equivocación que mucha gente comete si yo he hecho vídeos dando consejos y me dicen pinceladas llevo tres años y no y me han ganado nivel 9 tus consejos no me sirven porque tú eres full mk3 no sé qué hay gente así de intensa y yo los entiendo pero bueno yo les voy a explicar qué es lo que yo hago a pesar de que tengo patrocinio qué es lo que yo hago así primero tener todo el hangar con meta nueva casualmente vi algunos que me estaban diciendo eso y como concursan busqué su nombre el nombre de la cuenta de google en los comentarios y encontré por allí si encontré a varios y me puse a ver su hangar entonces algunos les tomé captura pero quité el nombre para no ofender a nadie si entonces fíjense muy sencillo tiene fíjense tiene tifón tiene revendant tiene fafnir tiene megalodon orochi y tiene megalodon orochi full meta a este jugador le va a costar mucho subir todos estos ítems al mismo tiempo si allí van cinco pero no solamente se conforma con tener los robots nuevos sino también tiene fíjense incinerator que son cohetes tiene dos escadí tiene las armas tóxicas y no ha subido de nivel a un nivel mejor las lanzallamas del tifón bueno gente este es el clásico error del que quiere tener toda la meta yo entiendo que hay gente que juega en un clan y bueno le gusta tener batallas competitivas y entiendo ojo entiendo que jugar clan contra clan está difícil pero este vídeo está enfocado para la gente que juega como yo que jugamos solos y esto es un clásico error déjame en los comentarios si tú lo cometes o conoces a alguien que lo hace si esto está súper difícil subir un hangar completo nuevo te va a costar muchísimo al menos que prestes tu cuenta así fíjate el siguiente error es este no enfocarse en los robots que no van a ser nerfiados este amigo tiene un hangar muy pero muy bueno si ojo no son críticas destructivas pero fíjense el detalle que tiene un fenrir y tiene un hog estos robots ya han sido balanceados tocados buceados etcétera y tienen poca posibilidad de que los vuelvan a nerfear demasiado quizás alguno que otro ajuste pero no un mega ajuste y esos robots no los ha subido a un nivel máximo quizás mk 2 5 10 12 o inclusive mk 3 ojo cuando tú subes todo a mk 2 ya es mucho más fácil subir de nivel porque cuesta 22.5 millones de plata y cuando hay oferta cuesta mucho menos a nivel si entonces este amigo está cometiendo esta equivocación está subiendo un orochi que eso seguro que van a ser nerfiados por allí el de meter tiene que ser tocado también y el tífon en su momento yo le daría el consejo a todos que se enfoquen en al menos esos dos robots o tres que ya no van a ser nerfiados que tengas en tu hangar déjame en los comentarios si tú también cometes esta clase de equivocación yo sé que si pillin porque mucha gente me conseguía así quiere tener todo lo nuevo pero a nivel bajo yo a veces en día campeón con un solo hellbonder destruyo tres cuatro o cinco personas y es por esto porque luego me pongo a ver y tienen un orochi tienen tienen inclusive hasta dos orochi nivel 9 y 10 en campeón es una equivocación bastante absurda que la cometas si llevas mucho tiempo jugando la tercera subir de nivel robots con alta posibilidad de ser nerfiados piense aquí está amigo yo lo entiendo yo lo entiendo que bueno que queda tener un fafnir mk3 es porque el fafnir es bastante fácil de ser destruido pero es una equivocación enfocarse en esos robots que tú sabes que el juego siempre hace eso el juego o hace balances donde nerfea la meta o saca una meta nueva que deja obsoleta a la meta antigua si eso lo ha hecho muchas veces lo hizo con el lich cuando sacó el hawk bueno hizo muchísimas cosas parecidas antes así que esto es una equivocación y he visto que muchos la cometen fíjense el shell al mk3 y el fafnir a mk3 y está subiendo también el orochi a mk2 de verdad que es una cosa bueno hay lo que tiene bueno es que tiene el fenrir ya maximizado déjame los comentarios qué tal te parece este que esta equivocación si tú también la cometes o alguien de tu clan lo está haciendo déjalo allí y mención a lo para saber quién es vámonos con el cuarto error o equivocación no saber armar el hangar porque quieres tener la meta ok este amigo está cometiendo varios si varias equivocaciones quiere tener full meta también pero fíjense lo interesante tiene fafnir tiene el hawk que está bueno tiene el de meter tiene el blitz y tiene el auyun yo diría que el auyun el blitz y el hawk serían sus tres robots que debería de enfocarse si esa sería mi opinión si ya lo sabe manejar y le funciona pero miren las armas tiene fíjense en el fafnir tiene cuatro armas gente cuatro armas que tienen que subir el nivel tiene en el hawk tiene también cuatro armas que tienen que subir el nivel ya son ocho ítems en el de meter tiene tres armas en el blitz también tiene cuatro armas nuevas y lo peor de todo es que todo lo que ven allí es de distancia de 500 metros o más de verdad que esto es una prueba que a veces tienes suerte de que te ganas estas cositas en los cofres gastas dinero bueno lo que sea pero esto está mal enfocado tener la meta no te hace solamente ser buen jugador aunque en este juego cuando tú estás chetado sí que tienes ventaja yo que te lo digo sí yo que te lo digo porque juego el día campeón y sé cómo es la cosa acá de verdad que todo está mal tiene demasiado alcance las armas son todas de 500 y 600 metros tiene que subir prácticamente todo y hay muchísimas posibilidades que todas esas armas sean balanceadas más adelante así que bueno esto es una locura ahora te voy a mostrar lo que yo hago lo que yo hago es simple gente fíjense este es mi hangar yo soy patrocinado soy pay to win todo lo que quieran decir fíjense yo puedo tener este hangar piensa que no es mentira lo puedo tener gente ahí lo tengo este sería mi otro hangar si yo quisiera hacer pay to win etcétera porque son cosas que obtenido por el patrocinio pero yo no juego con eso gente no me enfoco en subir muchísimo de esas cosas fíjense que esto no lo he subido porque no lo pienso utilizar mucho mi consejo gente es que por favor ustedes vean mi hangar yo tengo el borner tengo hades y tengo el fenrir que serían las los tres más viejos de mi hangar y yo lo que hago es que voy actualizando las armas cuando me llega el patrocinio cada mes que me dan las armas nuevas veo que me sirve según mi hangar porque yo ya sé cómo funciona cada robot sé cómo utilizarlo en qué momento de la batalla me sirven ejemplo el boner para buscar balizas al principio ahorita lo uso mucho para perseguir a los orochis tengo el fenrir para sostener y defender balizas tengo el hades para recuperar balizas me sirve muy muy bien tengo este para joder joderle la vida a todo el mundo en mapas largos y tratar de matar titanes como no si esto me mata titán y este lo tengo como soporte gente y también me sirve para recuperar balizas y fíjense que no tengo armas nuevas no tengo nada de esto fíjense lanza llamas ya tú las puedes tener estas si son relativamente nuevas porque hace poco acaban de salir al taller estas son nuevas las prismas y estas son las nuevas si le he cambiado las armas a los robots y me mantengo con los mismos robots así evito que tenga que gastar más aún en pilotos que es demasiado demasiado costoso y son los robots que me sirven me gustan lo único que yo temo de este andar es que puede ser balanceado el de meter cuando salga otra meta como el de meter si es lo que típicamente hace el juego bueno gente espero que estos consejos te sirvan de algo déjame los comentarios si tú eres del equipo que tiene robots viejos que ya sabes utilizarlo tienes a buen nivel y te enfocas en tener armas nuevas porque las armas nuevas ahorita son tan buenas que cualquier robot viejo funciona bien bueno gente nos vemos en un próximo episodio y espero que esto les haya gustado si fíjense que estoy haciendo esto casi sin luz pero bueno para sacar un vídeo hoy bye bye gente